Música Llegamos al fin de semana y en materia de tiempo aún sorprendidos por lo que nos tocó vivir el día lunes a la noche con la granizada y tormenta que dejó consecuencias devastadoras en la región. En Iguazú, más de 1500 viviendas afectadas en forma directa que recibieron asistencia del Estado Municipal. Pero por suerte empieza a reinar el buen clima y es así que mañana sábado experimentaremos un importante descenso de la temperatura mínima. Arrancamos con el cielo algo nublado, pero veremos el sol durante toda la jornada. La mínima será de 5 grados y la máxima se ubicará entre 20 y 22 grados. El sol saldrá a las 6 y 36 de la mañana y se pondrá a las 18 y 31 horas. Tendremos actividad diurna de 11 horas y 54 minutos. Estamos en la fase lunar de cuarto menguante mutando hacia la luna nueva y para el sábado la recomendación para pescadores es que entre las 11 de la mañana y las 18 horas el pique será bueno tanto para la pesca de costa como para la pesca embarcada. El domingo continúa al buen tiempo. Arrancamos con una mínima de 7 grados y la máxima estará ubicada entre 23 y 25 grados para la ciudad de Iguazú. En síntesis, tendremos muy buen clima durante el fin de semana. Anticipamos que el lunes también tendremos buen tiempo, pero vamos abandonando las temperaturas frescas para empezar a sentir nuevamente las temperaturas más elevadas. Es así que la mínima del lunes estará ubicada en 11 grados y las máximas alcanzarán entre los 27 y 29 grados de temperatura para la ciudad de Puerto Iguazú.